Los invito a recorrer nuestro municipio, donde encontrarás atractivos turísticos, culturales y una rica gastronomía regional. En tu visita no te olvides conocer las artesanías típicas de la región. Vengan y sean parte del turismo natural, como el Centro Ecoturístico, el Remate e Isla Arena. ¡Los esperamos! Calquiní, o como los mayas dirían, Garganta del Sol, es la cuna de las artesanías campechanas. Con obras de arte elaboradas en barro y cerámica de Tepacán, sombreros de jipi, palma de becal y muchas otras artesanías finas. Está a 98 kilómetros de la ciudad de Campeche. Y para los turistas, está la Iglesia de San Luis Obispo, en el centro de la ciudad. Sus ex haciendas, ubicadas en poblados como Santa Cruz y Tancuché. También está el Centro Ecoturístico, el Remate e Isla Arena, un puerto de pescadores y gente trabajadora. En el centro de la población, se puede apreciar el Templo de Nuestra Señora de la Asunción. Los talabarteros son personajes amables y experimentados. Las pieles son seleccionadas y transformadas habilidosamente en artesanías. Objetos de uso diario, como chancletas, alpargatas y fundas para machetes. Sus manos curtidas por el tiempo le dan forma a la piel. Y después de un gran trabajo, su pieza está lista. Manos amorosas y delicadas entretejen cada hilo, desde hace muchos años, los famosos y piles. Prendas que han portado orgullosamente las campechanas desde tiempos inmemoriales. Desde teñir cada lienzo para darle a cada prenda su estilo único, sin ellas, esta tradición no sería la misma. Nunkiní, el rincón de ensueño. Distinguido por sus hermosos y piles bordados y petates clásicos. Aquí se ha mantenido la tradición ancestral del tejido de petates, creando rústicos talleres donde mujeres con gusto y talento los elaboran respetando los diseños. Santa Cruz, ex Hacienda La ex Hacienda de Santa Cruz, a 23 kilómetros de Calquiní, se dedicó a la producción del maíz y en Equén. No muy lejos de la hacienda, se ha desarrollado una expresión artística característica única de la artesanía en piedra labrada, donde se graban piedras en alto y bajo relieves, con figuras de vírgenes, leones, aves, pájaros, rostros pintados al óleo o bajo un pedido especial. Esa artesanía es única en el Estado. Tancuché, ex Hacienda Tancuché posee una arquitectura de estilo francés que simula una fortificación medieval. Estuvo dedicada a la explotación del palo de tinte, pero con el auge del Enequén, cambió su giro a la industria que se había convertido en la base de la economía regional. Fue una de las haciendas enequeneras más importantes de Campeche. Centro ecoturístico El Remate El Remate es un ojo de agua con una incomparable belleza. Está en el centro de un petén, en el cual la vegetación se distribuye de una manera diferente al de la mayoría de los de la zona. Es un mundo natural mágico, de aventura, con un fuerte compromiso con la naturaleza. Isla Arena Es un puerto de pescadores. Es perfecto para quien busca descansar y disfrutar de la gastronomía a base de pescados y mariscos. Su servicio de lanchas que recorren la costa del municipio y deja entrever el bosque petrificado, Real de Salinas, El Faro. Además, está el recorrido por la Casa del Cocodrilo y el museo dedicado al actor de cine mexicano, Pedro Infante, que solía descansar en este paradisiaco lugar. Bécal Bécal posee una plaza que en el centro tiene un monumento formado por sombreros que simboliza la actividad artesanal más importante, que aún hoy en día se elaboran en las cuevas. Para un solo sombrero, los artesanos trabajan en las cuevas 10 horas al día, durante dos o tres semanas. El tiempo depende del tipo de sombrero. Los sombreros de Bécal son únicos e irrepetibles. Nunca pierden su forma. Ese distintivo los caracteriza y representa el esfuerzo, amor y experiencia de sus artesanos. Tepacán Tepacán es reconocida por la elaboración de objetos de barro. Los alfareros son capaces de crear piezas multicolores de tazas, platos, jarrones, decoradas finamente y hechas con amor por la perfección. La amabilidad de su gente y la tranquilidad del lugar son perfectas para ver un atardecer en la plaza. La amabilidad de su gente y la tranquilidad del lugar son perfectas para ver un atardecer en la plaza.